A través de la Estrategia de Fortalecimiento para el Cuidado del Enfermero ante COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado capacitó a personal de enfermería de segundo nivel de la entidad. El secretario de Salud, René Lima Morales, destacó que Tlaxcala cuenta con una de las mejores estrategias de salud contra COVID-19. Es por eso que se diseñó una estrategia donde lo primero que hicimos, además de reconvertir los hospitales, fue buscar activamente los casos positivos del virus. Lo segundo, ya con los casos identificados, era darles algo más que paracetamol para que pudiéramos intervenir. Y ahí es cuando aparece TNR4. Lo tercero es dar seguimiento. Lima Morales señaló que dichas acciones han sido reconocidas a nivel nacional e internacional por su impacto favorable en pacientes con COVID-19. Y lo que viene es aprender de las secuelas del COVID, ya que nos dimos cuenta que COVID es muy pernicioso en cuanto a la generación de secuelas y que estas muchas veces son muy durables o son de gran impacto en cuanto a la recuperación. Por su parte, la Secretaría General de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Blanca Águila Lima, resaltó que Tlaxcala está bien posicionada por el manejo de la pandemia, por lo que es importante reforzar las acciones de capacitación y estrategias ante COVID-19. Cabe señalar que fueron capacitadas enfermeras de los hospitales General de Tlaxcala, Regional de Apisaco, de la Mujer e Infantil de Tlaxcala, así como pasantes de enfermería de las tres jurisdicciones sanitarias. A Anorales, Ahora Noticias.